Bienvenidos a este informe especial, les saluda Denny Alfonso. La posibilidad de que miles de hispanos pierdan su casa por no poder cumplir con los pagos de su hipoteca aumenta. En California, Florida y Texas la situación se sale de las manos. La realidad es que estafadores oportunistas están aprovechando de la vulnerabilidad de los propietarios de casa desesperados por recuperar su inversión. Las supuestas compañías de rescate de ejecución hipotecaria que afirman poder ayudarlo a salvar su casa abundan, pero no todo lo que brille es oro, señores. Por eso nos conectamos con Álvaro Puig de la Comisión Federal de Comercio para que nos explique la situación. ¿De qué consiste este fraude hipotecario, Álvaro? Hola, bueno, lo que estamos viendo es que hay compañías que le están garantizando, prometiendo a los consumidores que le pueden básicamente salvar su casa de la ejecución. Y usan esta mentira básicamente para sacarle dinero a los consumidores y no hacen absolutamente nada para ayudarles. Y hay tres señales muy comunes que vemos, que son señales de una estafa. Primero es que le garantizan que pueden detener el proceso de ejecución sin considerar la situación específica. También le dicen a veces que no se comunique con su prestamista. Esto también puede ser que le cobren por adelantado. Esto bajo la ley es ilegal. Una compañía que le va a ayudar con este problema no le puede cobrar hasta que le brinde algún servicio. ¿Qué pasa si una vez la persona interesada pone el dinero en una de estas empresas fantasmas, por decirlo así, lo puede perder o tiene derecho de pronto a recuperarlo de alguna forma, Álvaro? Lamentablemente, muchas veces la gente pierde el dinero, entonces pierde el dinero, que en realidad a veces ni siquiera tenía ese dinero para gastar y siguen con el problema de no poder pagar la hipoteca. Si han caído en una de estas estafas, les recomendamos que se comuniquen con la FTC para presentar una queja. Pueden hacer eso por teléfono al 877-FTC-HELP. Y también hay un servicio de parte de una fundación que se llama Home Ownership Preservation. Y nosotros estamos dirigiendo a la gente a esta organización porque ellos tienen consejeros que le van a ayudar sin cobrarles nada. Y esta organización se puede encontrar en el 888-995-HOPE. Bueno, importante esa información. Muchísimas gracias a Álvaro Poy y usted tenga cuidado con ese fraude hipotecario. Manténgase informado del acontecer de Estados Unidos y el mundo visitando siempre nuestra página web en el www.hitn.tv. Usted y yo nos vemos en el próximo informe especial. Muchas gracias.